bueno hola chicos como andan hoy les voy a mostrar un tramperito que allá se lo compré a mi segundo primo está muy bueno a mí me gusta mucho es siempre el tramperito pero es muy bueno acá tienen el ganchito para que el pájaro cuando está así para arriba y no se vaya todo así todo así y ahí cae el ganchito y esto se hace para arriba lo único que me falta para este tramperito es la horqueta o la hoja o como le digan a ustedes que hoy se la voy a conseguir esto es para pagar pájaros chicos y eso hubo un cardenal también no sé pero principalmente para pájaros chicos y no sé qué más mostrarle el tramperito este y ya está creo si ya está si no sé qué más le voy a mostrar y tiene la púa la púa bueno espero que les guste el vídeo no olviden de suscribirse y chao